Bienvenidos a un nuevo video, no te me asustes porque vamos a hacer esta integral que está acá, una integral definida desde 0 hasta 5 de la función parte entera de x. Te invito a que vayas al tema de funciones primero y que repases lo de la parte entera y luego vengas hasta acá a ver de qué se trata el asunto. Pausa el video, lo resuelves por ti mismo, por ti misma, y ahorita lo hacemos. ¿Te parece? ¿Listo? ¿Lista? ¡Empecemos! ¡Epsilon Academy! Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, muchachos. Cuando queremos nosotros realmente sacar esta integral, la integral de parte entera de x, es una integral definida. Al ser una integral definida, recuerda que la integral, una de las aplicaciones que tiene, sería el cálculo del área bajo la curva. Entonces, si nosotros nos vamos un momentico a repasar cuál era la gráfica de la función parte entera, recuerda que la función parte entera lo que hace es quedarse con, literal, lo que se llama la parte entera de un número. Si en la función entra el 2.5, el resultado es 2. Si entra el 3.7, el resultado es 3. Entonces es una escalera como esta que ves acá. Y mira que la integral que nos están pidiendo a nosotros es la integral desde 0 hasta 5. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes agarrar la gráfica y quedarte con la integral desde 0 hasta 5. Entonces, en otras palabras, yo podría, si quisiera, quedarme con este pedazo de la gráfica, básicamente. Y lo demás lo puedo ignorar. ¿Por qué? Porque al final a mí lo que me interesa realmente es calcular el área bajo la curva en el intervalo de integración que a mí me están mencionando. Entonces, yo podría, literal, decir que esa sería la gráfica de la parte entera de x, de la función parte entera, y estaría en el intervalo desde 0 hasta el 5. Pero mira que son escalones. ¿Cómo yo calculo el área bajo la curva de puras escaleras como esta? Pues sencillo. Al final, básicamente es el área de este pedazo más el área de este pedazo porque son rectángulos. Porque serían líneas rectas que al final son puros rectángulos, panitas. Que el ancho del rectángulo es 1, lo que me importa es el alto. Y lo que vamos a hacer es calcular todas esas áreas y se suman. Al final esta que está aquí, el área es 0 porque es una línea recta que está sobre el eje x. Pero este el área es 1, el área de este es 2, el área de este es 3 y así vas. De hecho, si te pones a ver la escala de nuestro dibujo, mira que básicamente nosotros podríamos decir que estamos dividiendo esto en puros cuadritos que su área mide uno cada uno. Si quieres, ¿no? ¿Me explico? Mira, tú puedes hacer esto. Todos esos cuadritos que estoy trazando yo ahí, que las líneas se están quedando un poquito torcidas, pero todos esos cuadritos que están ahí todos miden uno. Cuenta cuántos cuadritos hay entonces calería y eso está listo. O tú puedes decir lo siguiente, mira, no, el área de eso es el área 1 más esta que es área 2, más esta que es área 3, más toda esta que es área 4, más toda esta que es área 5. Porque en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es el cálculo de la parte entera, al ser desde 0 hasta 5, lo estamos separando en intérvalos, por así decirlo, de base por la altura. Mira que todas las bases miden 1. Y la función en esos pedazos miden 1, 2, 3, 4, 5, y nos quedaría de esta manera. Entonces, si tú lo quieres separar y escribir analíticamente, realmente lo que está sucediendo es esto. Atención, sería separar la integral desde 0 hasta 1 de la función que mide, que vale 0, 0 de x. ¿Sí o no? Más la integral desde 1 hasta 2 de la función, que es una constante, que la función vale 1 por d x. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. De x. Más la integral desde 2 hasta 3. Desde 2 a 3 sería la altura de la función vale 2. De x. Más la integral de 3 hasta 4. Mira que de 3 a 4 la función vale 3. ¿Ok? Desde 3 hasta 4. Esto parece una b. Dame un segundito. Desde 3 hasta 4 de la función que supiso, por así decirlo. De 3 a 4 el piso es este. Mira que es una línea constante que vale 3. Por eso estoy colocando un 3. 3 veces de x. Más la integral desde 4 hasta 5. ¿Ok? Y mira que esta no tiene que sumarse porque al final es hasta 5, no hasta 6. Yo te había dicho hace rato como que esta área también, y hay que tener cuidado porque esta no, porque el integral de la integración es hasta 5. Entonces mira que básicamente este sería el piso mide 4, 4 veces de x. Y si quieres lo vamos a sacar de forma analítica, pero gráficamente tú ya sabes cuál es el área. Esta área vale 1, base por la altura. Esta área vale 2. Esta área vale 3. Esta área vale 4. Esta no me importa porque es hasta aquí. Entonces en el fondo es 1 más 2 más 3 más 4. ¿Eso cuánto sería? 1 y 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10. Esta integral a nosotros técnicamente, automáticamente podemos decir así, que eso vale 10. Con la gráfica. Porque es hasta aquí, hasta el 5. ¿Me explico? Pero lo podemos hacer así, analíticamente. La primera integral, que es la integral de 0 de x, pues esa vale 0. ¿Ok? Y mira que todas las demás, por si acaso, serían las... Todas dan x por una constante. Entonces sería, la primera es 1 por x evaluada entre 1 y 2, más 2 por x evaluada entre el 2 y el 3, más 3 por x evaluado entre el 3 y el 4, más 4 por x evaluada entre el 4 y el 5. Pero, panita, ¿te acuerdas que la integral definida se evalúa la x con el número superior menos el número inferior? ¿Qué pasa si tú restas 3 menos 2? Porque es x sola. 3 menos 2 es 1, 4 menos 3 es 1, 5 menos 4 es 1, 2 menos 1 es 1. Mira que todas esas x al final van a dar 1. ¿Por qué? ¿Por qué es el ancho? Todas miden 1. Porque son los pedacitos que estamos teniendo nosotros como de ancho. Y al final, si todo eso da 1, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3 y 1 por 4, mira que técnicamente esa integral para nosotros, ¿Ok? Sería 1 por el 1, que es 1, más 2 por x evaluado entre el 3, menos x evaluado entre el 2, que da 1 también, 2 por 1, 2, más el 3, que es este 3 que está aquí, evaluado en 4 menos 3, que es 1, queda 3 solo, y por último, pues este 4 que está aquí. Y mira que analíticamente también esta cosa nos daría 10. Entonces, para nosotros, lo positivo y lo importante es que cualquier integral definida, cualquier integral definida, lo podemos hacer con el gráfico, vamos a quitar este pedazo de aquí para que veamos que el gráfico es hasta ahí solamente, ¿Ok? Lo podemos hacer con el gráfico, cualquier integral definida, ¿Ok? De 0 a 5, pilas con el gráfico, y mira que el resultado para nosotros sería 10. Puedes sacarlo con calcular el área de esto o analíticamente. Espero que te haya gustado. Al final es entender cómo es la gráfica de cualquier función. Para eso es importante tener una buena base con funciones, límites, derivadas, toda esa partecita, para que tú puedas entonces poder establecer. Y aquí en el fondo, una integral definida, pues es la aplicación área bajo la curva. ¿Te gustó? Nos vemos en el siguiente video. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube, y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.